El paso entre la actividad de secundaria y la universidad Bueno, a mi reacción decía, y ahora va a preguntar seguramente que es una muestra que crece año a año y que en realidad yo creo que cuenta de la mejor manera que el sistema educativo es único nos separamos para organizar, no va a la primaria, a la secundaria, a la universidad pero todos nos dedicamos a la misma tarea en distintos ámbitos y modalidades así que muy sencillamente le voy a dar un lugar a Mariel y a la secundaria académica que son quienes han estado a cargo de coordinar y organizar todo esto y agradecerles, bueno, a los docentes y a los estudiantes habéis explicado sobre la papelada de naranja que creo probar y a todos, a la escuela técnica, que está interesante hacer las muestras bueno, todos en general, agradecerles y que, lo que decimos siempre sientan este espacio como propio, digamos esta universidad siempre fue pensada y desarrollada desde las ideas de la gente del común que entendía que era una herramienta importante para progresar bueno, en realidad esto lo tenemos, pero hay que darle contenido y hacer la creación